Dejen esos perros, que sigan ladrando Eso es señal de que llegó el nombre de Juan Dejen esos perros, que sigan ladrando Mix Bolanco, 2019 ¡Polanco! 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 ¡Diecinueve! ¡Hendry Polanco! ¡Hendry Polanco! ¡Hendry Polanco! En Schilder le Tatson Cualquiera, ahí no se me vio con esa bola. Mala luz, como es el logro.